Porque yo no voy a irme de Ecuador hasta que cada uno de los que van a participar en el curso lleguen a la excelencia del temario que vamos a ir a dictar. No importa cuánto nos tome, no importa cuántas veces lo tengamos que repetir o lo tengamos que hacer, aquí lo importante es que todos lleguen a la excelencia del diagnóstico. Y yo no voy a ir a un país para decir esta parte no la tengo que dictar, si alguien me quiere preguntar de diésel también se la respondemos al final del curso, si quiere preguntarme de otra cosa también no hay ningún problema. Hay que aprovechar cada minuto ya que ustedes saben que el tiempo es, una vez que pasa ya no vuelve, es inexorable el tiempo, una vez que se va ya no vuelve a regresar. Así que, ¿se dieron cuenta lo fácil que es? Ahora mírenme una cosa más, fíjense, ustedes saben que las bujías tienen una resistencia interna, ¿verdad? La resistencia interna es una resistencia cerámica, ¿ok? De todas las bujías, no importa si es Bosch, Denso, Delphi, Semen, Continental, Orange, no importa la bujía, todas son resistencias cerámicas. ¿Estamos claros o no? Uno, punto uno, punto dos, la bujía es hermana de la bobina, mira, entonces, la cerámica de la bujía se dimensiona por la bobina, el electrodo se hace por el tipo de compresión, o sea que cada parte de la bujía le corresponde a una etapa del tetraedro de fuego que vamos a explicar cuando lleguemos a Quito. Vamos a explicarlo a la perfección. Y fíjense, ve una cosa más, quiere decir entonces que la cerámica interna no va en dimensión al motor, sino va dimensionada hacia la bobina.